Mami, hola amigos, un nuevo video Estamos aquí con mi papi y Gaby Mi hermanita que están aquí Pero hoy vamos a jugar un juego muy expectativo Que se llama A que no me descapas A Gaby siempre le gusta este juego Pero se puede jugar 5 jugadores 3, 4, 2, 1 Porque un jugador es que te tienes que atlapar tu win O 2 tienes que atlaparte Pero hoy de 5 tienes que ir por caminos irreferentes Para poder ganar Sin que te atlaven los atlapadores Gaby siempre juega como atlapadora Pero hoy siempre jugamos como atlapadores Muy bueno, vamos a empezar Sigue Este, cobre porque tengo que poner la cámara aquí Para que se sostenga Para que usted se vea Lo siento Aquí Bueno, vamos a empezar en esta parte porque aquí no se puede Ve casi la cámara O no se ve Y no nos vemos casi Pero bueno, vamos a poner la cámara como aquí Tenía por la pared Y tengo que Voy a ponerla aquí A jugar A jugar A que no me atlapan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 me atlapas Tengo que huir Tengo que huir A ver si los atlapadores están por aquí Díganme A ver si los atlapadores Aquí están los atlapadores ¿Sí? Sí Estamos allá Pero Bueno Ahí está la gavita La atlaparon Ahí está ahí Así que hay que hacer algo Bueno, rescatar a la gavita Y a Budi Budi se alcanzó No lo aguanto aún ¿Por qué? ¿Por qué? Es un río de Budi ¿Eres tú? Solo una Los atlapadores Los atlapadores Están Sí Hay que escapar El limón que estaba 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 ¿Sí? ¿Eres atlapadores? No Siga 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 ¿Eres atlapadores? ¿Sí? Hay que escondernos ¿Eres atlapadores? ¿Eres atlapadores? ¿Sí? Hay que ir por acá A abajo Yo llegué a la cárcel ¿Dónde está Budi? ¿Dónde está Budi? ¿Dónde está Budi? Tengo que soltarla Antes de que vengan Los atlapadores Y matleten Ya quedamos ¿Sí? Budi Hay que escapar Con el cuento Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escapemos! ¡Corre Gaby! ¡Corre! 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 ¡Corre atrás de tu mano! ¡Corre! ¡Escapé! ¡Escapé! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que ir por un camino! ¡Hasta conseguir! ¡Hasta conseguir! ¡Llegar! ¡Forky! 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 ¡Ay! ¡Forky! ¡Forky! Hasta pronto amiguitos Pero si quieres Le jugamos un juego con el Wii Pie Me hizo feliz y me hizo Bueno, hasta pronto